Seis militares han resultado heridos, dos de ellos graves al ser arrollados por un vehículo que se ha dado a la fuga. Ha ocurrido a primera hora de la mañana en el exterior de un cuartel militar a sólo seis kilómetros de París. Acabamos de conocer que las fuerzas de seguridad han detenido a un hombre como posible autor de ese ataque. Ha sido alcanzado por una bala cuando trataba de evitar su detención y se encuentra ahora mismo herido grave. Ocho y cuarto de la mañana. Un vehículo de alta gama espera aparcado en un callejón a que los militares salgan del cuartel para empezar a patrullar. Nada más salir, el coche acelera y se abalanza sobre ellos, atropellando a seis. Dos resultan heridos de gravedad, aunque no se teme por su vida. Se pone entonces en marcha un dispositivo especial con medios masivos para tratar de localizar al conductor, que se da a la fuga. Desde el Ministerio de Defensa galo se muestran cautelosos, pero ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha asumido la investigación. El alcalde de Levalois sostiene que se trata de un acto intencionado. Debo decir que este atentado es realmente odio, de haber ciblado a los militares que están ahí para proteger a los franceses, de los tomar a la salida a las 8 horas del mañana de sus casernos, de enfocarse sobre ellos sin les dejar la moindre chance. Ellos fueron sorprendidos y no serían. Así lo confirman algunos testigos. Los agentes heridos pertenecen a la operación Sentinel, puesta en marcha tras los atentados yihadistas del Charlie Hebdo y del supermercado Kosher de 2015. Este grupo ha sufrido ya cuatro ataques anteriores. Francia prorrogó el mes pasado el estado de emergencia otros cuatro meses, hasta noviembre.